El consejo que daría a los que estáis estudiando CAP, sobre todo a los que vais a empezar, es que para mí una persona que ha aprovechado su paso por la universidad es aquella que cuando sale es recordada. Hacer todas las actividades posibles. Ir al club de foto, de teatro, hacer todas las prácticas posibles, si hay una realización en plato con el periodismo, o si los de tercero o cuarto necesitan extras para algún rodaje, para clase. Hacer todo lo posible, porque todas estas actividades van a ir sumando a este currículum, identidad, barra abril, que empieza realmente desde el día uno de la carrera. Y al final es lo que cuenta, porque tarde o temprano te das cuenta de que lo que a la gente le importa es qué sabes hacer, la experiencia y los contactos.